Hola amigos y amigas que tal como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Miguelats El dia de hoy traemos un video bastante perro como ya se la saben Pues mi señor padre se va a dar a la tarea de preparar un borrellito a la tabul Un puerquito y una botanita por ahi Pero si quieres saber un poco mas de lo que se va a tratar este video Pues averigualo despues de la intro Venga Entonces plavada lo primero que se tiene que hacer es el marinado Así que nos tuvimos que levantar muy tempranito para yo grabar como lo hacía mi papá Así que vayamos un poquito al pasado porque eso fue ayer Así que aqui les muestro Ponemos plavada ya son las 5 de la mañana Hay que poner el borrellito, el alumbre Vamonos Aqui esta el borrellito ya Aqui estan las piernitas Hoy lo vamos a hacer bien natural Lo mas natural posible para tacos naturales No quieren consome, no quieren nada Solo tacos naturales Fueco si va a salir un poquito mas jugoso Porque lo vamos a hacer a la boca Pero para eso lo quieren natural 100% Nada mas vamos a condimentar con ajo, cebolla licuada, naranja, un poquito de vino, de tequila y cebolla Estamos partiendo los ajos, limpiandolos Esto esta super, super sabroso Una comida no ocupas de llevar tantas cosas para que sepa bueno Nada mas darle los ingredientes que sean buenos, que sean 100% naturales Por ejemplo esto, esto es orégano Orégano de aqui de la casa Hojas de aguacate Y listo Naranja recién cortada Pimienta obtengo de esta Lo que pasa es que tengo días que tengo 57 años Y la verdad para ir a la paisina, a cualquier lugar y comprar cosas Les pienso mucho A causa de esta pandemia que esta saliendo Tequila 100% agave, que me mando a mi hermano de tequila falisco Pimienta Le vamos a poner unos tomatillos para dar un poquito mas de acidez Ingredientes 100% naturales Todas Para adentro Vamos a asapimentar Esta es una paleta de borrego Esta es una pierna de borrego Los cortes esos son para que le penetre el adobo Para que agarre mas sabor Este lo vamos a tratar de hacer lo mas natural posible Este es el lomo gordo Lomo gordo o pescuezo Para que todo va completo Este es el lomo para que lo vean Lomo pegado al espinazo Para que? Para que el hueso le de mas sabor Para que salga mucho mas sabroso Ya comienza Aquí me pueden poner lo que guste Y asi lo vamos a ir con todas las piezas de este borrego Marinarlas todas Y Que lo suelo super, super sabroso Y Que lo suelo super, super sabroso Pura carne Pura carne Puro sabor Si ustedes checan Le quitamos La mayoria De la grasa Estos son los pulmones Y los riñones A mi por mi parte me encantan estos Si nadie se los come no importa No me los come A gusto Perfecto Ya tenemos Todas las partes del arreglito listo Empezamos con esta Que es el cuadril El hueso bajo por lo regular Siempre el hueso bajo por lo regular Siempre el hueso bajo bajo Cosilla es el ultimo Al ultimo eche las cosillas Cosilla es el ultimo Cosilla es el ultimo Todo es que a pieza y no como con espinas y 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 como la vez pasada plebes ahí están poniendo el fueguito ya están prendiendo el carbón aquí es el borrillo ya marinado se va a dejar aquí adentro el congelador toda la noche por cierto acá está el puerco que está el puerco ya todo listo también para mañana para mañana marinarlo y ponerlo también en el atleta y ya nada más nos va a hacer falta esperar a que esté listo el carbón para meter el borrego y el puerquito listos el adobo del puerco no se los pase porque pues ya hay otro video donde se ve todo ese proceso y también las salsas en ese video muestro como las preparan mi papá así que si gustas ir a ver ese video lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que dejarles saberlo por si tienen la curiosidad después puedes esperar a que esté el carboncito para meter el borrego y el puerco a preparar ya de una vez y 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 por mientras les voy a mostrar como va por aquí el borrego o sea que es nada más y uno más y y y y y y vamos a pasar a probarlo un poquito a ver vamos a agarrar aquí poquita costilla como y también bueno no y hombre está bien bueno hombre playa ni qué decirles está suavecito también sabroso había sabroso hombre Está bien bueno Está bien bueno Nunca habíamos hecho eso Caquito, cebollita, cilantro Pues ahí está plebada Dejamos un poquito de carnita para desayunar ahorita Así que ahorita la vamos a preparar en un ratito más Y como ya les había comentado Mi papá trabaja haciendo este tipo de comidas Para eventos privados Y en este evento pues yo no voy a poder asistir No voy a poder ir a grabar al lugar Porque pues es para personas que no conocemos Y pues no podemos ir a grabar para allá Para aquel lado Pero chequen todo lo que lleva Pues acá va el ataúd Aquí va el puerco adentro Y ve el borrego Pues aquí va su tanque de gas Porque aquí llevan el caso para hacer las La botana, los chicharrones Aquí viene todo eso Ahí están las costillitas, los chicharrones Ahí deben de venir igual todas las trepitas y todo Esto es el puerco Y por acá viene una salsa Una salsita, un poco de cilantro Y pues aquí cosas que ocupa mi papá Esto es para hacer las tortillas Y por acá viene más material Como les digo allá adentro va el puerco al ataúd Y va el borrego al ataúd Nosotros lo que probamos fue el borrego Porque el puerco ya lo comimos en un video El puerco está hecho totalmente igual que en el video pasado Y pues nada compas Al rato les muestro Vamos a hacer unos taquitos con la carnita que dejé Que agarré un poquito Y ahí les muestro Por mientras yo creo que pues mi papá ya se va a retirar A trabajar al lugar del evento Le dije a mi papá que le tomara A las dos cosas juntas abiertas ya preparadas Así que vamos a ver como se miraban las dos cosas juntas allá Para ver que show Este es el borrego Digo el puerco Este es el puerco Este es el borrego Están las costillitas Ahorita vamos a ponerla a durar un poquito Vamos a dejar destapado para que se duren mejor Y este es el animalito Este es el borrego Aquí están las costillitas Para que sepan si está cocido o no Limpiecita la costilla Limpiecito todo Ahorita voy a destapar las cazuelas Para que se duren un poquito Este es el puerco Igual Cheque Deshaciéndose Y de sabor Pues yo jamás pregunto si está bueno Yo nada más me fui con los platos Si los platos están vacíos Es que está bueno Y si tiene mucha carne De valió madre No gustó Está visto Eso Y por acá tenemos los chicharrones Están los chicharrones Carnitas Costilla Hígado Todo lo que gotana Esto sale Los hígados en 45 minutos Y los chicharrones en 2 horas Aproximadamente Y con la tortillera lista Todo listo Nada más esperar las personas Para que lleguen Frijoles puercos Estos son los frijolitos puercos A ver que las hacemos Unos al rato Sale Llegó la hora de desayunar Aquí ya está listo El borrego Mira que chula De borrego se ve Acá picamos un poquito De cilantro Cebollita Limoncito Acá hay un poquito De salsita Acá tenemos Nuevas Unas quesadillitas Que nos hicimos De maíz Y nuestras tortillitas Viejo Para echarle A gusto Así que compas Hay que prepararnos Los taquitos Y a echarnos Los viejos Nuestra primera quesadilla Y por acá Tengo una niña recién levantada No te has peinado A ver Te echo limoncito La carnita A ver Limoncito la carnita A ver Pruébala Pruébala Ya traes en la boca Y me ganaste Está buena Y te gusta Bueno A probar Nuestra Quesadillita De maíz Con borreguito Viejo Que delicios Esto Le voy a echar Un poquito más De salsita Riquísimo Buenísimo Seguenlo más La quesadillita Y acá El taquito Viejo Esta madre Va a estar Pasadita De lanza Ahora si Es hora de Probar El taquito Buenísimo Buenísimo Muy buenísimo Pues ahí quedó plebes Ya probamos Ese borreguito Tan delicioso Tan riquísimo La neta Me encantó Estuvo Muy muy bueno Plebones Les voy a dejar El contacto De mi papá El número de teléfono De mi papá Solo Para contrataciones Si el me comenta Que le están llamando Para otras cosas Voy a quitar el número Así que si no ves El número Abajo en la descripción Y ves un correo Pues va a significar Que cambié el número Y puse un correo Porque va a significar Que hubo llamadas Que no fueron Para el servicio De la comida Así que plebones Aquí les voy a dejar El número Utilícenlo Responsablemente Solo es para Contrataciones Y lo único Que me queda decir Es que ese borreguito Estuvo Sabrosísimo Delicioso Amigos y amigas Recuerden Yo soy su compa Miguel Atz Un tipo de rancho Y nos vemos Bye